Con la lectura de testimonios de asesinato y desaparición de víctimas del conflicto armado pertenecientes al sector judicial, la develación de una escultura simbólica y la entrega de un informe de investigación, el Museo Casa de la Memoria rinde homenaje a estas personas. Todo esto lo hacemos a partir de la misión que como Museo Casa tenemos de acompañar, visibilizar y fortalecer las distintas memorias que coexisten en la ciudad y en el país. Desde ahora, la Casa de la Memoria tendrá una exposición con historias y testimonios de las víctimas del conflicto armado en el sector judicial. Allí, entonces, a partir de esta propuesta, encontrarán en nuestra sala central, de manera específica en tres experiencias, en el recinto de la memoria, en historias presentes y en cronologías, algunos de los testimonios de las víctimas de este Poder Judicial en el departamento. Con el cierre de víctimas registradas a 2020, se contabilizan 210 víctimas del sector judicial de Antioquia que pertenecen a varias décadas de conflicto armado. Sin embargo, el informe entregado por las familias y entidades participantes señala que esta cifra es más alta.